¿Cuál es el plan de puentes? Bueno, el plan de puentes consiste en poner en una situación de igualdad todos los puentes que tenemos a lo largo de los arroyos San Francisco y las piedras. Mirá, para nosotros es un orgullo que, primero, que tenga el nombre de mi papá en el puente, porque él fue el que hizo el puente, el que hacía, si se lo rompió, lo hacía otra vez. Bueno, la decisión de que el puente lleve el nombre de Lucio Caballero es porque él fue el constructor del puente de madera que había en este lugar. Hablando con los vecinos, decidimos entre todos ponerle el nombre de Lucio Caballero. Uno puede pasar tranquilo, hay gente que pasa del otro barrio para este lugar y puede pasar bien. No tienen problemas como tenían antes.